¡Anda pa'l carajo! Esta semana vinimos a romper el podcast, Corillo, gracias a todos los que se han suscrito. Si tú estás en este canal consumiendo este contenido y no te has suscrito, suscríbete. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, dale a la campanita porque lo que estamos haciendo es masacote. Señoras y señores, de modo exclusivo, de manera virtual, tenemos aquí un invitado de lujo bien especial. Un fuerte aplauso a D.O.C. Mira, aplauso y toca, cabrón. Coño, está duro eso. Hay gente con cojones ahí. ¿Qué es la que, papi? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, papi. ¿Qué te puedo decir? Lleno de salud sobre todas las cosas. Estamos bien, la familia está bien, papi. Metiendo mano, tú sabes. Ok, chequeate esto. Obviamente, yo no sé si tú has estado siguiendo el podcast detenidamente. Claro. Pero hemos estado siguiendo bien fuerte, con mucho detenimiento, toda esta saga que comenzó Tempo. Tempo. Y está bien interesante porque, de buena a primera, Tempo lanza un reto. Tú eres el primero que, como que se crece y dice, mira, yo estoy puesto para el reto. Correcto. Y lanzas tus 20 temas. O sea, haces un listado de, mira, estos son los temas que yo tiraría. Y él, ¿qué fue lo que él te respondió? Mira, no, mira. La realidad, Tempo es Tempo, ¿verdad? Eso siempre yo he dejado claro eso, Tempo es de las raíces. Y es una leyenda, tú sabes. Eso es imborrable, ¿verdad, cheque? Él lanzó un reto en voz alta. Él no especificó como tal, no, espérate, este reto es para la vieja. O, este, quiero guayar con esta gente en específico. Él dijo, cualquier rapero que se atreva a subirle al ring, aquí están mis 20 temas. Y yo no reaccioné al momento, tú sabes, yo esperaba que era, yo vi la cosa porque la realidad es que, oye, yo respeto a Tempo y volvemos a lo mismo, tú sabes. Tempo es una inspiración para todo el que comienza en lo que es esta cultura, por lo menos en el área, en Puerto Rico como tal. ¿Qué pasa? Él eventualmente sigue dándole, ¿verdad?, este contenido a lo que él está trayendo a la mesa, que es retar a cualquier rapero a que se enfrenten a una batalla de 20 temas y 20 temas. Nadie contestó, nadie respondió. Pero por encima de eso él escribe y dice, no, oye, pero ¿dónde están sus raperos? Este, no, no los veo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y obviamente, pues, como nadie, este, alzó la mano, pues yo vine y me hice disponible, chen. Y yo busqué, yo dije, coño, déjame a ver si yo llego a los 20 temas, porque yo he hecho rap. Y a mí me encanta el rap, pero sabemos que esto es un negocio que tenemos que buscar la manera de hacer esto, aquello, lo otro. Pero si yo he hecho rap. Y yo dije, coño, déjame chequear, bam, bam. Coño, si yo tengo 20. Fue bien deportivo, fue bien deportivo. Aquí están los míos, leyenda, ¿qué hacemos? Oye, normal, deportivamente, aquí están los míos. ¿Qué vamos a hacer? Lleno las calificaciones para participar. Lleno los requisitos, ¿sí o no? Eran 20 temas, rapero con 20 temas. Pues yo me hice disponible, chen. Ajá. El problema es que él mismo implementó la regla. Después de la propuesta, él pone regla. No, espérate, 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 espérate. Este, yo me subo a rí, pero esto es con el que esté en mi peso. El si no está en mi peso. ¿Qué tú entendiste por eso? O sea, tu peso es cantidad de followers, tu peso es catálogo musical, cuán viejo eres. Entonces, hay un sinnúmero de cosas. En todo momento, incluso cuando yo puse mi repertorio, chen, siempre yo dije, leyenda, ¿me entiendes? Respeto siempre, porque esto es un deporte y si es para tener contenido para los fanáticos del rap, a mí me gusta portar esa esquina, no quiero que se muera. Pero cuando él publica y dice, coño, tú no eres, ¿sabes? Tiene que ser de mi peso, pues ya yo me siento menospreciar, vamos a ponerlo así, ¿me entiendes? Me está arrestando, me está separando. Y no me hace parte de la competencia. Ahí yo entiendo que es dirigido específicamente a mí. Ahí como que no hay un poco de respeto, por ponerlo así, en otros términos. Pero que de igual forma yo sé cómo es esto y yo sé cómo es él, que es su personaje. Yo en Son de Bayo siempre dije, oye, no es que yo quiera aguantar contigo, pero es que tú hiciste la propuesta en voz alta. No, íbamos a entretener él. Iba a ser bien entretenido. Y oye, me iba a romper. Papi, ¿tú viste el listado de él? Oye, papi, dime, tempo, cabrón. Oye, ese era Easy Money para él, era un bombito. Yo puse, oye, yo voy a mi repertorio, pero todos sabemos que la soga parte por lo más finito. Y si hacemos un live donde está él poniendo sus palos y yo los míos, papi, la realidad es que... Rompió, tempo rompe. Dime, oye, cabrón, tiene un repertorio intachable. Es algo que no se puede borrar. Qué interesante está esto, tío. ¿Sabes qué? La primera... No sé qué estuvo en su mente o su esquina, que qué pasó con él, que él dijo... Hacho, espérate, no, 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 porque para darle luz a otro. O Hacho, no, olvídate de eso, coño. En esta esquina, ya es momento de que se quite el mito de que no opera, coño, el fanbase. O, coño, este, los seguidores. Coño, pero es que... Oye, esto es un ring en donde tú no puedes medir porque residentes... Cuando él tuvo la oportunidad de medirse con él, sabemos que residentes jamás y nunca no podemos comparar los números de residentes con los de tempo en ese momento. Te tengo un mejor ejemplo con el mismo residente. Residente guerrió con tempo y después se fue con NK, que es mucho más bajito en términos de fanbase. Y después se fue con Tequan, que es mucho más pequeño aún. Sobercio lo vio como el deporte. Es un deporte, es un deporte, es un deporte y por la cultura, oye, tú defiendes y no, yo soy el león de la barra y vamos para encima. Qué hijo de puta. Y acuérdate, yo represento la sangre media y nueva. Si él me barre, porque mañana él me puede hacer una tirajera, papi, y nosotros estamos hablando aquí, y me levanta el piso, ochenta, de una manera, se queda con todo. Pero ya, es más, uno, aparte de ser una leyenda, se obviamente deja claro, papi, que en verdad, en verdad, el hombre está actualizado y está ready. O sea, sigue llevando el trono como espero. ¿Qué tipo de conversación? Cuando tú dices, dale, voy a crecerme, voy a participar de esto, aquí están mis 20 temas. ¿Tú hablaste con alguien de tu equipo de trabajo o esto fue algo que tú dijiste así solo, como que, ay, dale, yo participo? ¿Cuál fue la conversación, si es que existió una, detrás de esa decisión? No, mira, Chen, en verdad, yo soy Juan Chowman. Yo, yo tomo las decisiones mías y eso sí. Yo, ¿quiénes son mi esquina? Yo vengo y miro a mi esposa, mira, ¿qué tú crees? Le mando. ¿Qué te dijo tu esposa? Mi esposa me dice, pues, como tú quieras, papi. Y llamo a un par de panas míos, ¿qué tú crees esto? Bajo, coño, oye, yo creo que es momento para llevar un mensaje porque fuera de todo, este, Chen, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto? A mí no me importa que él me responda. Yo lo que quiero es romper el mito de que lo que es el concepto rap no es para bailarlo. Sí, hay temas sociales, se puede rapear muchas cosas, pero sí, la realidad de todo es debate, lirical, por el arte. Sin tener que involucrar terceras personas, sin tener que llegar a lo personal. Ah, no, que si la calle se va a meter, no, que si. O sea, ya tenemos que dejar ese mito porque hay una fanaticada que realmente quiere vernos. Y esto entretiene en momentos como esto que está todo el mundo detrás del teléfono. Coño, ¿viste? Cabrón. Cabrón, ¿lo viste? Acho, vítelo de él. Sabes, esto es un contenido que se está creando y como tú fuiste, oye, dime si Tempo ahora mismo es el más contenido que ha hecho. Tú pones YouTube, tiraera para Tempo, cabrón, van a aparecer 80 cabrones que le zumbaron a Tempo, el más tiraera que tiene. Guau, guau. Yo pienso, viste, que debemos aportar un poco más esta esquina del rap y separar un poco atrás lo que es el mito de que, porque si no se, pues lamentablemente se nos va a morir esta esquina, este Tempo que es que durante años es así. Quiero hablar, obviamente, quiero descubrir en qué momento tú decides escribir una tiradera, pero antes de eso, tú estoy seguro que leíste lo que escribió Alexio. Oh, sí, duro. Que él dijo, para los que no lo leyeron, él es parte, él es de tu generación, la generación del punchline, que tú sentiste cuando viste palabras de Alexio en efecto dándotela y, sabes, siendo Team DOC, apoyando como que te lanzaron el reto, deberías aceptarlo. No, no, lo que pasa es que Alexio lo dijo públicamente, pero sí he tenido regaciones de mi generación en apoyo, de que no, dale, estoy contigo, pero ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que siempre va a haber una polémica y no se trata de que nosotros nos hagamos dueños de esta esquina o que nosotros, pues, seamos los dueños de lo que es el rap ahora o somos los mejores del rap. No, siempre hemos respetado la vieja, esto es un proceso, las helgas cambian, los conceptos de montar dentro de un ritmo cambian, hasta las tiraderas cambian eventualmente. Los ritmos, este, ahora mismo, pues, este, lo que vino la ola del trap, ahora viene la ola del drill, pero eventualmente siempre detrás de esas cosas existe lo que es el rap y la polémica del punchline, este, las barras, todo este tipo de cosas. Mi generación como tal, cuando nace Dio, papi, la realidad es que sí, fueron inspirados en los que son leyendas, pero nosotros hicimos una temática de rapiar donde tiramos punchline hasta punchline, tratamos de absorber lo que está pasando en el momento, cuando, ¿sabes?, creamos un concepto entretenidamente dentro de un ritmo que, papi, es difícil despegarte durante tres minutos a escuchar lo que cada cosa que nosotros decimos. Y en mi ola, obviamente, está Pucho, este, Juanca, Alesio, este, y eventualmente decidió Almighty y muchos más, muchos raperos que, 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 que son sangre nueva, que en verdad, en verdad, en nuestras manos está, que esta esquina no muera, podemos hacer reggaetón, podemos hacer un palo de lo que sea. La primera vez, tú y yo, tú, lo más seguro, no te acuerdas de esto, pero tú y yo nos conocimos hace como siete años en Telemundo, estábamos los dos de invitados, creo que en Alexandra Fuente. Claro, Alexandra, Alexandra Fuente, seguro, y yo fui a promocionar un tema de rap con relación al cáncer. De verdad. Yo hice con Ken White. Guau. Nosotros estábamos promocionando un té, un rap, eso era rap. Yo rapeaba y le hice una tiraera al cáncer. Ok. Un tema súper bien profundo. Vamos, vamos a la tiraera. ¿En qué momento tú dices, bueno, Tempo no, dice que no va a participar de esta, de esta guerra amistosa de 20 temas y 20 tomas de modo virtual, voy a grabar mi propia tiraera. ¿Cuándo sucede, tú tomas esa decisión en tu mente? ¿De tirarle? Ajá. Es que... ¿Cuándo él te dijo lo del peso? No, 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 no. No, porque la realidad yo nunca, nunca reaccioné a su persona. Es que lo que pasa es que hay una fanaticada y todas las circunstancias que están pasando ahora, pues eso nosotros nos debemos en público, una realidad. Y yo, yo, esta tiraera se me hace un poco, se me hace súper difícil. ¿Por qué? Porque no es una tiradera personal, hay que buscar la manera de decirle cosas que nada, que los 80 que le han tirado no le hayan dicho. Entonces te estás enfrentando un movimiento porque Tempo es un movimiento, es una leyenda. Y de cierta forma, quiero llevar la cosa a que nosotros podamos hacer algo deportivamente, donde pues yo tiro mi parte, tú tiras la tuya y que el público decida, ¿me entiendes? Sin faltarnos el respeto, sin tener que mencionar terceras personas. Pues a mí me gusta y si yo me tengo que prestar y ser el primero en romper el hielo y tirar mi granito de arena para que esto despierte, pues yo me presto, ¿me entiendes? Si me contesta, no importa. Este, si me contesta, oye, papi, vamos para encima, me puede levantar el piso y yo tengo que responder. Pero si no me contesta, oye, yo deje mi parte y el público sabe. Pero cuando... El calibre que yo tengo y lo que yo doy. Pero cuando tú empezaste a escribir esto, ayer, antes de ayer, el momento... Un día, un día, un día para escribir y grabar. Yo hago todo, yo me hago todo. Y el otro día, pues sí, tengo un equipo de trabajo que le pago y eso para que me haga el video. Ok, vamos a... Yo tengo aquí unas líneas de la tiradera. By the way, aquí tengo mi cerveza. No, 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 poño, no, me tiene que beber, no están acá, pero oye, voy a brindar contigo, oíste. Cuando... Cuando tú vienes a PR. En enero, en enero, en enero. Pues en enero nos las damos personas ahí en Gallimbo Studios. Ok, tengo unas líneas del tema que quiero discutir contigo. Número uno, se llama Por Amor al Arte. ¿Por qué ese nombre? Que para los que son de otros países, en Puerto Rico se utiliza esa frase cuando uno dice, voy a hacer algo artístico sin estar en búsqueda de lucrarme de eso, ¿verdad? Exacto. No es por hacer dinero. Ok, cuéntame, ¿por qué decidiste ese nombre? Oye, las expresiones que tú acabas de decir definen todo. Ok. El arte que nosotros hacemos, que es música, pero específicamente es el rap, particularmente, pues es lo que nos identifica. Dio, oye, Dio puede dar un palo en lo que sea, pero todos siempre me van a identificar como Dio, bacho, Dio, el pillo, por las barras que tira, las metáforas que tira. Dio, es que Dio o esta cabrón ha hecho tira unos palabreos. Siempre mi esquina y mi fuerte va a hacerle el rap. Eso, eso no hay duda, es lo que me representa. Pues yo me hago disponible para hacer algo por el amor al arte. O sea, y con respeto siempre, obviamente va dirigido hacia tempo, pero la realidad es que si vamos a hacer algo por el amor al arte, aquí estoy. Bueno, la primera palabra que tú dices en el tema es legend. Y yo creo que eso está cabrón, porque, y yo te lo dije ahorita, como que es, digo, yo no soy el más que ese, yo soy de los menos que sabe, pero es de las primeras tiraderas que yo escucho de respeto, que es como que, e inclusive. No, porque es que tempo es tempo, va. ¿Tú eres fan de tempo? Claro. Mira, te voy a decir más, cuando tempo tuvo la tiradera con Coscu, él estaba en una posición un poquito, ¿verdad? Porque él cogió el azote y públicamente él lo sabe, sabe lo dicho públicamente. Uno de los errores de volver a retomar su carrera fue entrar en una guerra, liricar con Coscu. Tan rápido, ajá. Tan rápido, ¿me sigue? Entonces, pues, de cierta forma, él la había perdido un poco, ¿verdad? De la comunicación, porque acuérdate, pues, tú sabes que todo el mundo está en las buenas y en las derrotas, pero uno de los cantantes que siempre quiso, no, olvídate, vamos para encima, fui yo. Y grabé, y grabamos dos generaciones, y yo bajé para Ponce, y la grabamos y todo, y él me invitó a su concierto y todo. So, ustedes se conocen, han colaborado, y te caes bien, tempo. Sí, no, y con respeto, yo lo veo, siempre y cuando no me falte el respeto, porque vamos a dejar cosas claras. Yo nunca, o sea, en ningún momento le voy a faltar el respeto, ni lo voy a, o sea, no lo voy a denigrar, porque es que es una persona leyenda en esto del arte de nosotros. Susa, yo entro en este juego porque él abrió la puerta y se le perdió el pestillo cómo cerrarla cuando se dio cuenta quién era el que iba a entrar, pero fuiste tú el que abriste porque no identificaste a qué... Las posibilidades. Ajá, a qué raperos específicos tú querías. Aquí... Yo entré al juego, pero nada personal, tú sabes. Yo creo que es el momento de mencionar, porque va por esa línea de la conversación, la segunda línea que tengo aquí anotada. Tú tiraste la caña para la marina, ahora te comes el pez con las espinas. Es verdad. Eso es lo que nosotros decimos en el programa, es como que lanzaste el reto, alguien bien entretenido se creció. Esa es. Creo que por ahí va la cosa del pez espinas. Oye, es algo que yo estoy inventando, algo, papi, es que fuiste tú. Es que el error que tú puedes cometer es decir que, sabes, primer error, vamos a poner lo que él se está arrepintiendo de hacer esta vuelta. Primero error, eh, invitar a un reto a raperos sin identidad, ¿sabes? Hablando en plural, porque cualquiera pudo haberlo retado. Pero le das ventana a cualquiera. Y si tiene los requisitos, entró en la vuelta y no te puede retrastar. ¿Me sigue? No puedes hacerlo. Aquí hablando yo como fanático, yo creo que sería bien fucking bonito. Que él diga, ¿sabes qué, puñeta? Vamos a hacer 20 para 20 ese. Te lo ganaste, puñeta. Sería hijo de puta, cabrón. Y el pata a la pelea porque tiene un repertorio, cabrón. Y la gente va a estar bien pendiente. Ok, otra línea, otra línea. Este, yo te, ah, bueno, yo te puse mis 20 temas impresos y tu esquina te quitó el vendaje. Ok, olvídate de eso. Ok, en mi mente, en mi mente. Cuando él te escribe, esto es como boxeo, tú no estás en mi peso. Ahí, digo, ahí es que tú dices, ok, vamos a escribir un tema. Voy a hacer una tiradera. Correcto. Estás cachando. Voy, voy, voy. Tengo otra aquí, tengo otra aquí. No, pero estás cachando la vuelta, ¿sabes? Nada personal. Estoy cogiendo la del sistema que tú estás llevando, ¿me entiendes? Y esta me encanta porque, de nuevo, como empezaste diciéndole legend, le dice aquí, nada personal, es por la cultura, ya a ti te enterraron, me toca el rezo a nueve días de la sepultura. En realidad es nada personal. No, papi, pues, tú sabes. Porque está cabrón escribir nada personal y hablar de la sepultura después. Obviamente, yo sé que hay una cuestión de rima ahí y es una sepultura lirical. Es metáfora, pero, pues, no hay que ser muy inteligente para saber cuando tú, tú sabes que cuando te vas bajo tierra, pues, los que son cristianos y toda la vuelta, pues, ¿sabes que tienen que estarlo? Pues, a mí me tocó esa parte porque, pues, ya el hombre ha tenido su batalla y no ha quedado muy bien parado, o que digamos, ¿me entiendes? So, que no, no quiero hacer algo que nadie haya hecho porque es que, pues, ya el hombre ha guerriado, ¿viste? Ha guerriado. La última línea. La última línea que tengo. Ya no haces rap, ahora haces drill. No me cambié el outfit, sabemos que Juan no viste de civil. Este, tú, cuando tú y yo nos conocimos, yo creo que fue justo antes de toda esta explosión de trap. So, estamos viendo como la historia se repite más o menos. ¿Qué tú piensas de esta vuelta del drill? ¿Es tan diferente el trap como no la están vendiendo? No, no, es que cada ola, eso es lo que está ahora mismo, el drill, en verdad. Pero, 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 es bien difícil digerir cuando ya tú te enamoras de un concepto de artista a cambiar. El único que ha logrado estas cosas, en verdad, de cierta forma, sin que se den cuenta, es Bad Bunny. Bad Bunny, papi, te canta una salsa, cabrón, y tú ni lo sientes, ¿sabes? O sea, como que el hombre brinca en cualquier faceta y ¡pam!, cae. Entonces, ¿pero qué pasa? Si a mí, a mí, ya yo tengo un fanbase grande de por lo que yo soy, y yo cambio de estructura, de cambiar la manera en que yo rapeo, de cambiar el delivery, de cambiar ciertas cosas, de cierto aspecto, tú como fanático vas a decir, coño, me gusta, pero quisiera que fueras el dios de antes. Porque muchos, muchos comunicados los tuve así, dios, me gusta, pero quiero que seas el dios de antes. ¿Eso pasó con Guaguancó? No, con Guaguancó, papi. La llevé como es, volví a mis raíces. Ok. ¿Entiendes? Volví a mis raíces. Pero es verdad lo que tú dices, la fanaticada, que somos unos tóxicos de mierda, que podemos ser tóxicos ahí, metiendo cizaña para guerrear, como podemos ser tóxicos diciendo, ah, no, a mí me gustó un rap, así, bumbaba, ahora me cambiaste al drill ese, no me encanta. Exacto, exacto. De hecho, yo no sé mucho de drill, pero yo creo, en mi mente, cuando Tempo se creció, fue por esas barras en el, siempre me siguen, creo que se llama el último tema de él, hay una parte que él rapea bien rápido, que yo dije, anda cabrón, Tempo apretó aquí. Sí, 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 no, sí. Que yo creo que cuando él empezó a ver el feedback que estaba teniendo ese tema, dijo, yo soy el mejor. Y como, es interesante porque en la cultura del hip hop está eso bien presente, yo soy el mejor rapero, yo soy el mejor DJ, yo soy el mejor bailarín, el mejor grafitero. Pero cuando alguien lo dice, es como que, eh, espérate, no, 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 es como... Claro, 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 despierta un poco... Pasiones. Es una competencia, pero de cierta forma es bueno, tú vas a comprarte a los cambios que pasan porque estamos ya en el 2020, eso está bien, eso está bien. Pero si ya tú estás haciendo una cosa que es el drill como tal, o sea, tú no puedes venir a decir, ah, no, que yo soy el mejor de rap. Ahora, pues si te estás dedicando a una cosa, no jales para acá porque sí hay artistas que están enfocados en el rap, yo soy uno, hay muchos más que están haciendo rap. Incluso en este año, que este año, si no es el único, el más que han tirado discos, no sé si tú eres técnico de eso, papi, y discos con cojones. Mucha música nueva. Mucha música, que papi, y la otra semana viene dos discos, la otra dos discos. Pues, mera, yo en cierto aspecto, pues yo me enfoque en mi esquina, lo quise hacer solo, sin featuring ni nada de eso porque ese es otro sistema de que... A mí me... Yo apoyo las colaboraciones, pero hay ciertos fanáticos que quieren descubrir qué es lo que uno da, ¿me entiendes? Quieren saber de qué manera uno está hecho. Y yo hice un disco de rap solo, inspirado en la salsa del Guaguancó. ¿Por qué? Porque la salsa, de cierta forma, en los años 70, 60, 80, se involucraba un poco lo que... Estas palabras doble sentido que ocurrían en la vida social, que es lo que yo hago actualmente, pero con el rap. Y fue como una música calle, o sea, la salsa era lo calle. Era un callejero que si tú le das oído, tú dices, no, papi, hay que aprender de estas facetas y estas raíces. Me enfoqué en eso y a mucha gente le encantó y a mí me encanta. Una de mis producciones que la hice con el amor de mi vida, lo hice en plena cuarentena. Producí todo, ¿sabes? Y aparte de lo que eran los ritmos, pues sí, mis colegas en Puerto Rico trabajan en los ritmos, pero el concepto como tal, pues era algo que yo tenía allá en mi mente y salió para adelante y gracias a Dios fue de buena aceptación. Y quiero cerrar el año con lo que es el rap. Ya el año que viene, pues si tengo que hacer otras cositas, pues se hacen, pero no quiero que esto muera. Pues Diosi, definitivamente... Ah, te tengo una pregunta. El tema solamente está en Instagram o lo podemos descargar en Spotify y en otras plataformas digitales. No, no está en la plataforma porque ese ritmo, ese ritmo es de... Es un ritmo de Nas, es un artista rapero, que es de acá de... Sí, cabrón, Nas. De Nueva York, Brooklyn. Creo que entonces el tema se llama Spicy. Yo lo que hice fue, me gustó el ritmo, que tiene como melodías del pasado con lo que es ahora, y quise hacer un freestyle, ¿me entiendes? No es que quiero vender. Esto es... Por amor al arte. No quiero lucrarme como tal, así, dale a lo que no, no, no. Esto está en mi IG. El que lo quiera, sí, imagino, tú sabes, los pirateros, boom, bam, bam. Pero no está en mis plataformas ni nada de eso. Muy bien. Diosi, vamos a estar siguiendo todo lo que hace. Esperamos con ansias ver qué es lo que va a pasar con Tempo. Si son los 20 temas virtuales, estaría cabrón. Si te responde como... Vamos a ver si llego vivo de aquí al 31. Si no hay respuesta, estoy en red, estoy vivo. Vamos a ver si el León sale. ¿Qué tú crees? ¿Para qué lado tú estás tirando? ¿Qué tú crees que va a pasar? Es que hay que ver la fortaleza que él tenga y su esquina, que le quede, ¿verdad? Acuérdate que a lo mejor él está en una posición en donde tiene proyectos en la mesa y su esquina tiene intereses de ciertas cosas y si él siente que no le conviene estar en esta posición, pues tú sabes, porque cada cual tiene su jugada. Ahora los fanáticos están ahí, ¿me entiendes? Ya con eso uno no puede hacer nada. Esperamos que su esquina no diga olvidarte, le quiten el vendaje y digan olvidarte de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo tiré mi granito. Vamos a ver qué pasa y habla hasta dónde esto llega. Esperemos, si él se hace parte, oye, con el mayor orgullo y con una leyenda, porque sigue siendo leyenda, pues vamos para encima y que el rat nunca muera, ¿me entiendes? Esto es una cultura que tenemos que despertarla sí o sí y se puede hacer. Muy bien, Diosi. Sigan a Diosi en todas las redes sociales. Diosi, ¿cómo te seguimos? D.OZI, el suero. D.OZI en todas las redes sociales. Si no han escuchado la tiradera, está exclusivamente en el Instagram de D.OZI. Cachen el tema. Hay una mención mía y del corillo. El tema está cabrón. Un rap. Diosi, brother. Yo sé que tú eres el que da las preguntas, pero ahora te quiero hacer la mía para cerrar. ¿Cómo tú te sentiste cuando te escuchaste tu nombre en un maleanteo dirigido hacia Tempo? ¿Cómo fue esa perspectiva tuya? Te voy a decir cómo fue que yo lo descubrí. Fue un backtrip porque alguien me escribió mera, rápido, sale el tema y a los tres minutos alguien me dice te mencionas. No pude vivir ese momento de estar escuchando el tema y decir ¡Diablo! O sea, me dijeron el spoiler. Me dieron el spoiler. Sin lugar a dudas, es bien emocionante, cabrón. Yo ahorita estaba con Vero, mi novia, y yo ¡Mira, puñeta! ¡Lo conseguí para la entrevista, puñeta! Pero claro, brother. Qué duro, qué duro. Eso es bueno, en verdad. Y bueno, se lo disfruta. Honrado. Y vacilamos con todo, ¿me entiendes? Sanamente. Y qué bueno, pues. Estamos aquí, papi. Te veo en enero. Hablamos del disco, de esta mierda de la pandemia. Espero que esté todo bien en Nueva York. Yo sé que tú tienes hijos. Pero nada, brother, hay que amarrarnos los gavetes y esperar que pase esta mierda. Sí, hermano. Espero verte. Espero hablar, grabar un podcast, escuchar música, seguir tu carrera y triunfar en la vida. Así mismo es, así mismo es. Para allá vamos. Suave, yo sí. Bendiciones, hermano. Triunfo. Adiós. Go, go. ¡Vol, pol, pol, pol. Bo. Hu, pero la verdad. No. Gracias.